El comisionado de la CICIG se refirió por la renovación de su visa por parte de Cancillería y establece que se trabaja conforme el mandato de la comisión. Yo actúo siempre de acuerdo con el mandato, en los términos en que el mandato, que es lo que regula el convenio, la actividad de la CICIG, establece. De qué manera el acuerdo de constitución de la CICIG establece tres funciones específicas y una de las funciones específicas tiene que ver con la propuesta de políticas públicas, de reformas jurídicas e institucionales que eviten la reaparición o la permanencia de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad y de acuerdo con ese mandato es que he actuado.